No tendrás, no tendrás tiempo de pedirle a un autógrafo, pero si puedes tomarte una foto de recuerdo, ya que estás a punto de vivir una experiencia inolvidable. ¡Prepárate para disfrutar un divertido momento de risas y cargajadas! Él te divertirá con rutinas cómicas muy espectaculares, muy espectaculares. ¡Vive el momento! ¡Vive el momento! ¡Este momento! Un momento que te quedará muy grabado. Señoras y señores, niños y niñas, papás y mamás, tíos y tías, primos y primas, abuelitos y abuelitas, y todos los que me faltan. Les pido un gran aplauso para recibir a... ¡Cucharón! ¡Hijo de nuevo, así como se llama! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Cacharrón! ¡Macarrón, casi! ¡Hay conmigo que me hizo! ¡Macarrón! ¡Macarrón! ¡Machipatiza! ¡Macarrón, casi! 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 No, 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 espérame, espérame, espérame Párame la música, párame la música O sea, hello, qué onda, raza En serio Ah, la verdad, uno sale bien emocionado acá Toda la onda Y uno, ¿qué otro hace? Otros en el WhatsApp En serio Mijo, ¿no querías venir a la fiesta? No, te estoy hablando a ti Pues tampoco tú, ¿verdad, mijo? Ay, mijo, pues avísale a tu cara En serio, no manches, mijo Aquí en los celulares se sacan para grabar A su hija Dice, hija Ok, no, la verdad, damas y caballeros El DJ va a poner otra vez la música Y a la persona que no esté gritando, aplaudiendo y haciendo relajo No va a haber besos ¿Sale? Mira, mira, mira La señora Ay, de veras Ay, esa señora sí sabe a lo que se viene a las fiestas Ok, no, la verdad Pero aclarando No va a ser cualquier beso, ¿sale? Va a ser el beso árabe ¿Cuál es ese? A ver A ver, sí, cierto Que muy bregón ¿Cuál es el de Singapur? No, 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 ven pa' acá Ven pa' acá Que te voy a dar el Singapur Singapur Ya no lo dejen entrar por payaso Aquí nomás hay un payaso, ¿eh? Ay, eso me gustaba, mijo Oye, por cierto ¿Dónde compraste tu playera? Ay, ¿no había para hombres? Ok, a ver La señora ¿Usted sabe cuál es el beso árabe? No, no sé ¿No sabe? Ok Escúchelo, ¿eh? Dice así Saliva va Saliva viene Gargajo va Y usted lo entretiene Y ahí se le antojó Beso 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 Y la está rezando Ay, hasta que me tocó algo En serio Ahí vamos, ¿eh? No se crea, señora Yo no vengo regalando besos En serio, además Yo tengo mi pareja Yo también ¿En serio? En serio, señora Yo tengo mi pareja Y lo quiero bien mucho Si no lo crees Pregúntele ¿Verdad que sí, Masturberto? El del gorrito El del gorrito, mijo Te estoy hablando Mira Ay, chiquito Que ves diferente con ropa, ¿eh? Mira, ya empezó a ignorar Ya, ya me descubriste Ok No, la verdad Muchos dicen Ay, es que yo no puedo aplaudir Porque traigo mi niño en brazos En serio Eso no es ningún problema ¿Sale? Agarran al niño Lo avientan Aplauden y lo cachan ¿Sale? No voy a hacer como en la fiesta de ayer Agarran al niño Lo avientan Se callen y le aplauden No, no sea así, ¿eh? Ok El DJ me va a poner otra vez la música Yo me meto Y hagan de cuenta Que no es tira, ¿eh? Eh, mijo Si te sales Te voy a dar el beso Del coronavirus Hasta dejarte sin alguien Ok Ahora sí Música Maestro Música ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Bueno, bueno, ahora sí. Párame la música. La música, ¿eh? Ok. Yo dije que los que no aplaudieran, gritaran o hubiera relajo, iba a haber beso. ¿Qué crees, chiquito? ¿Qué crees, gordo? Espera, deja enfoco, deja enfoco. Ahora sí. ¿Sí nos vemos? Sí, sí nos vemos. Ahora sí. A la cuenta de tres todos, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, baby! ¡Beso! ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate, bebé! Ahora sí, otra vez, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Beso! 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 ¡Ay, es que aquí se deja! ¡Beso! ¡Ay, sí! ¿Quieres ver mis vivientes? ¡Dale el peso, mijo! ¡Ay, de verdad! Ok, ahora sí, damas y caballeros Quiero ver Cómo está la gente el día de hoy Que se escuche más fuerte Para los que no están ahí de aquel lado Mira, mija, te estoy diciendo Que no hay nadie, ¿pa' qué voltear? Ay, boladas chismosas Mira, la de blanco parecía la del exorcista Gracias Ay, mija, de veras Contigo me estreñes, ¿eh? Ok, a ver, ¿cómo estamos El día de hoy Aunque no grite Lo voy a aventar a la alberca, ¿eh? Ahora sí, vamos a ver Aunque no grite, a la alberca, ¿eh? ¿Cómo estamos? Ni modo, mija, te toco A la alberca 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 Chale, de veras Hey, hey Respira, mija Respira, respira, ¿eh? Hey, pasarito, pasarito El que vuela, mija Arriba ¿En serio? Ay, de veras contigo Ay, Nico Ay No, este camarógrafo es bien bueno, ¿eh? Chale, de veras Por eso reprobé Por eso me corrieron de Televisa Sí, ya me di cuenta Ok, bueno A ver, damas y caballeros Vamos a ver quiénes son más inteligentes Si los niños o las niñas Creo que nadie Ok, a ver que se escuche el grito De los niños que son bien inteligentes ¿Quiénes son más inteligentes? ¡Los niños o las niñas! A ver si es cierto, ¿eh? Vamos a ver si es cierto que son bien inteligentes Yo voy a hacer una serie de preguntas A la cual me van a responder Cacahuates Ah, pero eso sí Hay un premio bien chido para el que se lo gane, ¿sale? Traemos un premio el día de hoy Sí De 200 pesos 200 pesos Y no son falsos, ¿eh? Mire, sí brilla Ok, ahora sí Yo voy a hacer una serie de preguntas A la cual me van a responder Cacahuates ¿Cómo me van a responder? Ok, vamos a ver si es cierto que aprendieron, ¿eh? Vamos a pasar primero a esta niña Pásale, chaparrita, pásale Vente, vente, vente Esto es todo ¡Fuerte el aplauso! Ah, está brindando la niña Voy a brindar fuerte Ah, no, tú no eres el de cumpleaños Ok, hazte pa' acá, chaparrita Vente ¿Cómo te llamas, mi amor? Vente Y ya se la sabe Ok A ver, ahora vamos a pasar Al niño de los pelos buenos Vente pa' acá Ah, no Bueno, el enlamado Se le enlamó el pelo Mira Abajalas ¿Quién te pintó el pelo? Sí, mamá Acabas de perder, ¿eh? Ay, baby A ver, mija Tú la de negro Ven pa' acá Esta se ve que sí es bien inteligente Pero Mija Se te está deshilando la falda Ah, no Son tus piecitos Perdón Ok ¿Estás enojada? Ya te aguante Mira Quinto el micrófono y me dice ¿Qué dijiste que te dijera? ¿Y por qué no lo dices delante del micrófono? ¿Te da miedo? ¿Te estás burlando de mí? Tres horas después No Ya perdón Ay, de todos modos Acabas de perder Ay, muchas gracias Ay, mija También que ibas Ok A ver, chaparrito Tú vente rojo Vente pa' acá Vente pa' acá Eso es todo Eso es todo Mira nomás Abajala ¿Le quitaste el chorro a tu hermanito? ¿O qué? Cacahuate Ah, poco si bien acá ¿Te estás burlando tú de mí? Cacahuate ¿Cómo te llamas? Cacahuate Ahí la es tu tocayo Mira Aquel es tu tocayo Mira, se llaman igual Pero tú sí estás guapo Así le estás feo ¿Verdad que sí? Cacahuate Venteate pa' acá No le de la espalda al público Ahora sí ¿Cómo te llamas? Cacahuate ¿Vas a la escuela? Cacahuate ¿Cuántos años tienes Cacahuate ¿Qué materia te gusta? Cacahuate ¿Te gustan los hombres? Cacahuate Vámonos ¿Verdad? Condenado Ay, a mí también También guapo Oye Hazte pa' acá, hombre ¿Cómo se llama tu papá? Hazte pa' allá el coronavirus Hazte pa' allá el coronavirus Hazte pa' acá, papá Nada mejor hazte pa' allá ¿Cómo se llama tu papá? Cacahuate ¿Cómo se llama tu mamá? Cacahuate ¿Cómo se llaman tus hermanos? Cacahuate Hay un aplauso En la familia Máfer que hoy vino ¿Qué te sienten En los pelos en el amado? Cacahuate Así se parecen Ahora sí ¿Eres invitado O vienes de gorrón? Cacahuate Gorrón Que yo vengo de gorrón ¿Qué? ¿Te trajo regalo? ¿Me trajiste regalo? Cacahuate Ándale Que no ¿Así dijo el bestejado? Que no le aventan el humo Se está ahogando el niño Es para los boscos de chikoncuyas Ah, está bueno pues Ok, ahora sí Te vamos a hacer cinco preguntas más Si las contestas correctamente Te vas a ganar el premio ¿Estás de acuerdo? Cacahuate Ándale Mira la señora Ya quiere aventar a la niña A la alberca A Romina ¿Eres hermano de Romina? A Cacahuate Te dije que no lo pasaras Sí, te dije que hay que pasarlo al último Pero el cacahuate No, a mi hermano A mi hermano ¿En serio? A la verdad Ahora sí Tres preguntas más Y vamos a subir un poco El premio ¿Vale? ¿Estás de acuerdo? Cacahuate ¿Tienes caro? ¿Tienes caro? ¿Tienes caro? A 你 ARTHMAN ¿Tienes caro?